¿Cuál fue el partido de Atla? Generamos algunas transiciones ofensivas, pero no tuvimos la claridad ni la precisión en el manejo que habitualmente tenemos. Y en el segundo tiempo, bueno, buscamos con las variantes, fuimos permanentemente buscando, quizás nos faltó claridad en los últimos 20 metros, pero bueno, las variantes nos dieron algunas otras opciones distintas y ahí encontramos el gol, que repito, lo buscamos permanentemente. Y bueno, como le digo a los futbolistas, hay veces que vamos a poder jugar mejor, otras no tanto, porque el rival tiene su mérito, pero seguimos buscando y creo que encontramos una recompensa justa sobre el final por esa búsqueda permanente. Bueno, como le dije a los futbolistas en el vestuario, hay que mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando cosas que tenemos que mejorar, pero el mérito de la posición es pura y exclusivamente de ellos. Han hecho un gran esfuerzo, han trabajado durísimo y bueno, aquí está la recompensa, por más que, repito, no hemos logrado nada y queda muchísimo campeonato, pero vamos por el buen camino, cosa que nos reconforta mucho, porque los vemos entrenar a diario, vemos su entrega, su disposición, el amor por el club, y bueno, realmente, repito, nos reconforta, entre cuatro días tenemos un partido muy complicado con Tigre y bueno, hay que recuperarse, vuelvo a insistir, trabajar y bueno, apuntar a ese partido que es tan importante como el de hoy para nosotros, y cierro un poquito con la frase que dijo, manteniendo los pies sobre la tierra, porque no hemos logrado nada y queda muchísimo campeonato.